Segunda parte de lo que como un día voy a poner este pan a testarse ahí en el solotén Mientras voy a ir haciendo el guacamole Dos huevos Bueno está acostada con aguacate, la acompaño con dos huevos y mi café que no puede faltar Y este es mi desayuno Miren mami también se hizo, bueno lo de mami es diferente Ella se hizo una tortilla de harina de almendras con huevos y la acompaña con aguacate Ah también tiene espinaca por eso se ve algo verde Y esa es otra opción también Ella debió decirme para yo grabarlo Pero ya Mucha agua, lo que hay que beber Ya hice ejercicio, son las once y pico y ahora yo me voy a poner a hacer la comida Porque mami se siente mal y tuve que hacer ejercicio sola, siempre la hacemos juntas Y lo hice sola hoy Y ella está en cama porque le duele la espalda Bueno ahora voy yo al mambo Bueno yo iba a hacer quinoa pero queda muy poco Y como no soy yo sola que voy a comer La quinoa te la puedes comer si tu buscas una opción como de arroz Si tu eres de la gente que, de la persona que le gusta el arroz y no puede vivir sin el arroz La quinoa es una de las opciones de arroz que tu, de arroz, una imitación de arroz Porque casi me te como el arroz verdad Y la preparación de esta quinoa es el mismo procedimiento que un arroz Y esta es una opción más saludable Ahora como no, no hay mucha quinoa, yo voy a hacer este arroz jazmín Este arroz jazmín que es uno de los arroces más orgánicos y saludables que hay Y voy a estar haciendo aquí aproximadamente como dos tazas Ahora, es muy importante que solamente usemos un poco de aceite Y si no usas aceite muchísimo mejor Y si a nosotros no nos gusta lijar lo caldero Y si tu vas a usar sal, una opción más saludable es esta sal rosada Esa sal rosada porque es más saludable, es una opción más saludable En vez de usar esta sal normal, la preferible es esta Otra cosa que en el video pasado yo mencioné que cuando a ti te encinas tu puedes comer semillas Ya sea almendras o cajuiles Entonces, o maní también, cualquier muestra es buena Lo importante es que no tengan sal, no tengan sodio O estén bajas en sodio Si tienen sodio, que es la sal, que no pasen de 180 miligramos de sodio Estos cajuiles tienen 87 de sodio Y si tu las puedes comprar que no tengan sodio, es muchísimo mejor Esa almendra no tiene sodio, pero son rostizadas Normalmente las rostizadas saben como mejor, las nueces rostizadas saben mejor Y por eso nosotros las compramos rostizadas Pero sin sal Si tu vas al supermercado, tu vas a encontrar estos empaques Que dicen salty o unsalty Que quiere decir, esta es salada, dice salty y unsalty no salada Otra cosa que tu puedes usar para endulzar tus bebidas, tu jugo Si tu quieres eliminar azúcar y tu te quieres seguir bebiendo tus batidos O para endulzar así como panquecas y otras cosas Tu puedes usar dátiles Que es una opción más saludable Es un fruto super dulce Y por eso lo usan para endulzar Y si, eso es buenísimo, solo tiene 190 calorías Y es una opción más saludable Si tu no quieres usar azúcar de caña O cualquier otro tipo de azúcar, tu puedes usar esto Otra cosa que le quería decir Toda mucha información Bueno, ustedes me preguntaron, así que aguanten Yo les voy a compartir todo lo que yo sé Y todo lo que yo hago Así para bajar de peso Suavemente, normalmente Al pasito Suave, suavecito Cuando ustedes vayan a comprar un queso Si tu eres de las que les gusta comer queso Preferiblemente compra el mozzarella Cualquier tipo de mozzarella Solamente fíjate en la etiqueta nutricional Que diga 180 de sodio o menos Si tu te en plan baja de peso Porque ustedes saben que la sal hincha Y no podemos estar comiendo cosas que sean muy saladas Porque no nos va a funcionar Que no tenga mucha caloría Y que tampoco pase de 180 de sodio En todo, en todo lo que tu vayas a comprar Que el producto no pase de 180 de sodio Siempre mira la etiqueta nutricional Ahora yo voy a laver el arroz Para echarlo en el caldeo Entonces ahora yo voy a hacer unas salchichas veganas Le voy a echar el spray de cocinar Para que no se peguen Voy a aprovechar y le voy a poner unas croquetas de pollo Tienen forma de dinosaurio Yo te dedico a ti Voy a echar un poco de ajo en polvo Otra cosa que les iba a decir era Que estos sazones no tienen sodio Y es importante porque te vas a comprar los sazones así Estos sazones que se llaman dash Son super famosos porque son unos sazones que no tienen sal Miren, dicen salt free Libre de sal Y sazonan normalmente como cualquier otro sazón A mi me encanta este específicamente porque huele a pizza Sabe así de verdad Le da como ese saborcito a la comida Entonces le echa un poco de ese Y ajo en polvo Ajo en polvo, mirala ahí Un poquito nada Y ya Porque esa salchicha trae como su propia grasita por adentro Si ustedes se pueden comprar una máquina de esas Es una freidora a aire Sería lo máximo la verdad Porque si a ti te gustan las cosas fritas Esta sería una opción super buena Y ahí lo dejo yo Unos cuantos minutos Tiene que ir los reviso Yo los reviso de vez en cuando Porque tú sabes No quiero que se me quede menos Y yo ahora como que me estoy manteniendo en una dieta Como que no sea carne Ah, otra cosa La carne roja Tienen que Eliminarla Lo más que ustedes pueden comer es Pollo y pechuga Pechuga de pollo Pollo, el pollo Si tú quieres bajar de peso Entonces ya cuando tú bajas de peso Tú puedes implementar tu carne otra vez Entonces yo mantengo como que un balanceador De carne basada En plantas Ah, y del pavo El pavo es buenísimo también El pavo no tiene mucha grasa Y es buenísimo el pavo Si, es una opción más saludable Por ejemplo Si tú quieres cocinar una carne molida Si la encuentras de pavo Perfecto Esto es lo que dejan a levita Es un más chicken casero De McDonald's Le untamos mayonesa A una rodaja de pan Le ponemos espinaca En vez de lechuga Espinaca Y ahí está el más chicken Ya está listo Lo saqué de la máquina Y eso es lo que ella se come todos los días Y ahorita Le encanta su más chicken Ahora tengo yo que hacerle un jugo de limón Llegó la dueña del machique Yo me voy a bañar antes de comer Es súper importante Que solamente se sirvan una vez Ok Esto es lo que ustedes se tienen que comer De arroz Un solo cuchara Se ve poquito Pero Eso es lo que ustedes se tienen que comer No más de ahí Y creanme que ustedes se acostumbran Yo me coge la salchicha Salchicha A mi no le gusta A mi sí Y yo soy de la dominicana Que tienen que comer con banana La voy a comer solo la mitad Porque esa estaba muy grande Ahí está Y esa es mi comida De hoy Si no quieren comer banana Le echan aguacate Y esa es la grasa buena Pura agua Es lo que yo he estado bebiendo Desde las 1 de la tarde Que fue la hora del almuerzo Y ya son las 4 y algo Y ya pusimos el café para merendar Con una dieta de arroz Esta es mi última comida de hoy Café negro Con azúcar de caña Azúcar negra Y una galleta de arroz Con mantequilla de maní Y banana Bueno, esta cuarentena Yo estoy nega, peiname Y bueno amigos Son las 7 y media de la noche Mi última comida fue a las 4 A las 4 y media He bebido pura agua Desde las 4 de la tarde Les repito y les recalco Que yo no soy nutricionista Si ustedes quieren hacer esta dieta De la ayuno intermitente Consulte con su doctor Y porque esta dieta No es para todo el mundo No todo el mundo puede estar Dejando de cenar Y estando tantas horas sin comer Yo soy sana Súper sana Yo nunca me he enfermado de nada Y yo nunca he tenido problemas de salud Y por eso a mi nunca me he afectado Digo yo Yo no soy doctor Yo no soy nutricionista Y yo no sé de dieta Ni nada de eso Yo solamente investigo Sé un poquito De lo que yo puedo comer Y de lo que yo no puedo comer De lo que me da resultado a mi Eso yo lo aplico El yo comer lo mismo Pero menos Y estar implementando más los vegetales Y cosas naturales Como la leche de almendra Que fue lo que usé en el video pasado Y la harina de almendra En vez de usar una harina normal Así una harina blanca Que es de trigo Yo lo uso más natural Lo mejor es que ustedes se informen Antes de Yo he tenido como un sube y baja Yo he rebajado He vuelto a engordar He rebajado He vuelto a engordar Y lo que siempre me ha funcionado Ha sido como comer menos Comer lo mismo pero menos Eso es lo que a mi me funciona Y ahora me está funcionando más Porque yo he implementado el ejercicio Y estoy viendo resultados De aquí a dos meses Ustedes me van a ver a mi un palillo Un palillo De esos que se usan ahí Así de flaca Voy a estar yo Nah mentira Pero por lo menos voy a llegar a mi meta Yo no me fijo en eso De que está pesándome Toda la semana No Porque eso me desespera Me desespera Y yo lo que hago es Que me fijo por la ropa Y como me queda Así más ancha Más apretada Y así Yo quiero estar en una talla Que me silba lo small Y que también me silba lo medium Entre small y medium Quiero estar así Porque tampoco quiero estar como muy flaca Porque no me gusta eso Tú puedes estar flaca Y no estar saludable También Y yo me estoy yendo al paso Yo no tengo ninguna prisa De bajar de peso Yo estoy implementando Una nueva alimentación En mi vida Mientras estoy haciendo El ayuno intermitente Para bajar de peso Mientras yo estoy implementando Comer más saludable Y nada Ya yo no vuelvo a comer El día de hoy Por eso ya yo estoy Por eso ya yo estoy Despidiendo este video Espero que les haya gustado Yo les mostré Una variedad El día de hoy Otra cosa De lo que yo como En un día Espero que les haya gustado Este video Y sea de su agrado Díganme si ustedes quieren Que yo siga haciendo Este tipo de videos No se olviden de suscribirse Dale like A este video Si te gustó Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Como este Y como otros Síganme en mi Instagram Arlene Almonte Rayita abajo Rayalpizo Y nada Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!